Chicos, bienvenidos, el día de hoy estamos en un mapa cheve Lo rompía todo, oye, que es esto El día de hoy estamos en el mapa de desafío, así que vamos a hacer un tour para ver que cosa hay por aquí Este, tenemos, de hecho, las bases de todos los integrantes por aquí Como pueden ver, tenemos el castillo de Nia, Team Furro, Condemino, Team Bug, Team Raritos Te conozco, desde el pelo Tenemos al Test Hall, al Bedro, bueno, tenemos todo lo que ha habido importante, entre comillas, del Final Fight Tenemos el Final Fight 1 y el Final Fight 2 Así que vamos a comenzar por aquí con el castillo de Nia Un momento, quiero ver Ojo, si quieres volver a la sala de TPS, haz clic acá A la verga, ¿quién es esto? ¿quién es esto? Tenemos aquí el castillo de Nia, que de hecho una vez vinimos aquí para hacer un tradeo, si no me equivoco Para hacer un tradeo de totems, este, yo compré algún que otro totem Bueno, estoy en creativo ahora mismo, me puse las elitras solamente porque me las quitaron En la serie me nerfearon, me quitaron las elitras Por hacer mucho lag, se supone Oye, pero esto estaba así de bonito Oye, no sé si avisar, creo que se avisaron en el momento que iban a tomar este Como es que iban a sacar el safe, pero yo creo que todo tirado de mi casa, weón A ver, vamos a, vamos a un rato de mi casa Estaba bonito el castillo, la verdad se mamaron Team Bug, ¿quiénes eran los Team Bug? Team Rarito, a ver, a ver, a ver ASU, todo destruido Puta, ¿qué es esto, weón? No, que supuestamente iban a sacar un Una foto de antes Mira, compárate su casa de niña con esta A ver, todo destruido Pensé que iban a sacar fotos antes, weón De la masacre Aquí descansa los que quedan del Team Raritos, ¿los que quedan? Dom, Tommy, Swarling, Anthony Ah, los que quedan Nataliano Castanoli Green Derek Duxo Y ahí Tu viejo Qué peor la, weón Pero qué, pero por qué sacaron ahorita Dijeron que antes de la reacción sacaron una huevada Si abrí mi cofre, sin permiso te abro Quería verlo bien, quería verlo bonito Mira todo lo que hemos minado Pensamos unos traumados, weón, ¿qué es esto? A la verga, weón Vamos a cagar la casa, weón Ya no sé si subirlo, ya La voy a subir para que ustedes la vean, ya O qué importa, weón Ay, no cagaran Pero aquí está la casa del craft Vamos a salir mi casa, weón Se puede ir, supongo yo, lo cofre Está todo igual Casa de Dom y de Dalí Uh, a ver, a ver, a ver Aquí está mi lugar mega secreto El cual siempre, Dom, rompía este condenado Espera Necesito un shulker Voy a ponerlo aquí Estaría peor la que se haya guardado con todo Pero bueno, no puedo pedir mucho No, 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 soy estúpido, pero Vale, entonces lo que venía Nada más tienes que venir aquí Abrir esto Y ¡PUM! Te caen hasta mi lugar secreto Donde estaban todos mis totems Efectivamente Aquí estaban mis totems Pero como eran nuevos Voy a poner así Como calle a calle Voy a poner un huevo Eh, aquí estaban mis salidas mega secretas Oh, ¿qué? ¿Qué nostalgia? ¿Qué nostalgia? Y eso que fue hace una semana Cago el video, dice No, tranquilo Después esto lo edito O sea, que saco un cofre del N Puedo ver mis cosas que yo tenía en el N Hoy sí, claro Porque está con mi name O sea, que está con mi nombre Estás en servidor no premium Te pones los nombres de los youtubers Ponte que te pones Anthony Graff Y André es el cofre del N Vas a ver sus cosas del Graff Y así sucesivamente Así de todos los nombres Farmeando cosas de otros Mula ¿Cómo se dice mula en inglés? Gente, pregunta seria Mula en inglés Mula en inglés es mule Lo mismo, güey Aquí está Mula en inglés Mula en inglés Ala, junté cuchara Junté la cuchara para revivirte Junté la cuchara para revivirte Este mula en inglés Está comiendo Uy, tengo hambre, güey ¿Qué es esta güey? Este es el En el que casi me muero No, este es el Yo creo que este es uno de los más complicados que teníamos Güey Pud, estaba destruido, güey Pero qué chiste Qué chiste sacarle Cuando está destruido No entiendo, güey Era para que lo ponga antes Acá hay creepers y todo Este es una de las redes más complicadas que hubo Sin, güey Vamos a regresar Aquatic drop Huevón Traumas de la infancia Este, este, este Aquatic drop fue horrible, güey Pero, a ver ¿A qué me mataron? Está madre Esta no explota A ver si les pego o no No, ya ves Estas son normales, ve Uy, hasta aquí morí, güey De hecho, morí por aquí exactamente Creo que morí exactamente aquí Si no me equivoco, eh Aquí creo que morí Está madre Recuerdos de Vietnam, gente K-Clown B-Drop Gulag Eh... Pena Team España Mira, vamos a ver el La casita de Mommy First Que no sé si llegaran al chat Esta es la ca... A la verga, güey Yo me estaba quejando Fe, güey Yo me estaba quejando De que sacaron mal En un momento Mi casa Ve que es esto, güey Uy, hasta que feo Creo que sí vi Creo que sí vi La raid de esta casa Eran cuatro, nomás Esta fue la primera raid Si no me equivoco ¿Alguien sabe dónde está Su granja de totem? Porque sé que ellos Tenían una granja de totem Pero no sé dónde estaba Y estoy casi seguro Que era mejor que la mía Porque era en el mar, güey Por ahí dice Ahí está, gracias por las Por las coordenadas exactas Por ahí Amaneciste sapo, güey Pero no puedo preguntar, güey ¿Por qué me dicen sapo? Oye, porque tal lag, güey ¿Qué es esto? Ya ves, después el lag Lo producía yo Oye, esto De repente es porque tengo la semilla A ver, te me quito las elitras, güey Ah, no puedo quitármelo Ah, porque estoy en espectador Porque qué estúpido Este me quito las elitras Y se arregla esta, güey Va ¡Oh, no mames! Se arregló de verdad, güey Se arregló de verdad ¿Por qué? No entiendo Se arregla Ale tenía razón, güey Yo doy lag Sean libres Sean libres No, yo soy libre con el inglés Mi hogar Se aman, gente Amor en Minecraft Ah, pero Todo piola Pero ahora que son tres Un momento ¿Qué hago? ¿Qué hago? Más estúpido ¿Quién es esa? Dice, vamos Se molesta, güey Por lo siento No puedo explicarlo Dice Ala, yo le voy a quedar con esta No, te voy a buscar O no, me quedo ¿Qué hago? Dice El arte se va a ir Pieres tu oportunidad, mano Está que pierdes tu oportunidad Pero ella está más bonita Ah, madre Está que se va ¡Ve por ella! ¡Curre! Está bien Iré ¿Cómo se arma la...? ¿Cómo se arma la pelda? ¡Vuelve! Le dice Está que la busca Pero el otro está ahí Este Bueno, este le da igual todo ¿Qué es esto? Bienvenidos a Monterrey ¿Por qué Monterrey? No entendí Me sale encima la música Esta de Minecraft Voy a despedir el video Más cago este video Voy a tener que ir un montón Chicos Así que así se hizo la reforma agrícola de 1986 Espero mucho que les hayan entendido Cualquier pregunta en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Hablamos Chicos, este video ya terminó Pero si quieres verme todos los días en stream Puedes seguirme por Trovo Que estoy ahí casi todos los días O por Twitch Que también estoy ahí ocasionalmente También te dejo aquí algunos videos Para que veas Anteriores son recopilaciones Reacciones, lo que sea Nos vemos en el próximo video Chao